El día de hoy a una reunión para conmemorar el 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el objeto de no dejar pasar este día un día tan importante para la humanidad y hacer una reflexión con alrededor de 15 organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos en Baja California y que pudimos conocer la problemática que vive actualmente cada una de ellas y que finalmente el balance de esta reunión nos permitió establecer que los derechos humanos son una agenda pendiente en Baja California toda vez que ha habido retrocesos importantes en el tema de derechos humanos que tenemos por ejemplo la reforma al artículo séptimo de la constitución de Baja California que se realizó por la 19 legislatura hace dos años que aún está pendiente en litigio en la Suprema Corte de Justicia que eliminó los derechos sexuales y reproductivos de la mujer tenemos también el problema de los enfermos de VIH Sida Tijuana es la segunda ciudad de enfermos de VIH Sida en nuestro país asimismo tenemos una cantidad muy importante cientos de miles de migrantes que pasan por nuestras fronteras y que en su pasada por Baja California son objeto de vejaciones y abusos y que en su repatriación cuando son repatriados igualmente son objeto de abusos, hostigamiento y por parte de las autoridades mexicanas tenemos una serie de temas que son los que vimos el día de hoy en esta reunión que son la agenda pendiente de los derechos humanos y que lo que estamos planteando en el Congreso es realizar un par de talleres, consulta en el mes de enero con las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de tomar en cuenta la opinión, las propuestas y los anhelos de las organizaciones de la sociedad civil para constituir la agenda legislativa de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y los anhelos de la Comisión de Derechos Humanos